Al asomar el sol tras la línea del horizonte, encuentra a los habitantes del pueblecito de los fruitis preparándose para celebrar una gran fiesta. El bromista del cardo aprovecha la ocasión para lucir sus habilidades y nuestros amiguitos Kumba, Gazpacho, Mochilo y Pincho se ponen de acuerdo para darle un buen escarmiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, preciosas damas. ¿Va todo bien? ¡Oh, qué peinado tan moderno lleva, señor Sandío! Sí, solo me he arreglado un poco para la gran fiesta que vamos a celebrar esta noche. No me lo recuerde. Llevo más de dos días haciendo pasteles para la fiesta. Suerte que me ayuda Kumba. Encuentro muy divertido hacer pasteles de barro con batido de carbón y adornarles con bombones de arcillas rellenos de arena. No sigas, se me hace la boca agua. Por cierto, mañana es mi cumpleaños y me gustaría que me hicieses un pastel igual que ese. ¡Muy bien! ¡Se lo prepararé! ¡Mirad, qué bonito! ¿Qué es eso, Pincho? ¿La huella de un ciervo? ¿La ha visto Garfacho? Pues no, pero ahora mismo voy a enseñársela. ¡Adiós! ¡Pastel de arcilla! ¡Está súper riquísimo! ¡Mira, Garfacho! ¡Mira! ¡No sabía que tuvieras una ducha tan moderna! Es divertidísima. Siempre te levantas así. ¿Qué va, Pincho? Solo cuando tú me despiertas dándome un susto, malaje. Mira, Garfacho, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Es precioso, amiguito. ¿De dónde lo has sacado? Pues me lo ha dado, Mochilo. Tiene muchos. ¡Andándome a ver a Mochilo! Mochilo, ¿qué haces agachado? ¿Te ha dado lumbago? Estoy observando estas huellas. A ver si son de los gorrinos que están por aquí cerca y nos dan un disgusto. No, son de tejón. Justo lo que yo me imaginaba. Escucha, Mochilo, ¿me regala una figura tan bonita como la de Pincho? Bueno, ahora mismo te haré una. Es para ti. ¿Qué te parece? Muchas gracias. No está nada más. Ahora dame más yeso que voy a buscar más huellas. No, ni rastro. ¡Ahí va, huellas! ¡Pero qué raras son! ¡Pero qué mal asombra tienen! ¡Pero qué mal asombra tienen! ¡Aú! ¡Pero qué mal asombra descansa! ¡No es tan bonito! ¡Pero qué mal asombra terarlos! ¡Pero qué mal asombra! ¡Pero qué mal asombra mantenlos de mí! ¡Pero qué mal asombra para aprendizaje! ¡Pero qué mal asombra! ¡Pero qué mal asombra madre! ¡Gracias! ¡Andando! ¡Dinamismo! ¡Más dinamismo! ¡Pincho! ¡Esos papeles azules ponlos en la derecha! Pero, Gaspacho, ya he puesto tres papeles azules en ese lado. ¡Pincho! ¡No discutas lo que te digo! ¡Y con los años será la mitad de listo que el que te habla! ¡Cuidado, Gaspacho! ¡Cuidado! ¡Ya has hecho, Gaspacho! ¡La has roto todo! ¡No ha sido culpa mía! ¡Cumba, alguien me ha pinchado! ¡Maldito cardo! ¡Ven pa'cá, malaje! ¿Pero dónde está mi hermosa melena? ¡Esperá cuando te atrapes, saborío! ¡Voy a afeitarte todos los pinchos de la cabeza! ¡Párate ya de una vez, malaje! ¡Sinvergüenza, más que sinvergüenza! ¡Oh, no! No está mal el número. Y eso que no lo hemos ensayado nunca. Odio a Locardo y en especial a ese. No está mal el número. ¡Veamos! Estas hamburguesas de arena con salsa de arcilla están un poco sosas, ¿no crees? Pincho, esta es la quinta que te comes. Te van a sentar mal. ¿Qué te pasa? ¡Vaya pedrusco que has mordido! ¡Je, je, 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 je! ¿Eh? ¡Oh, pero qué es esto! ¡Bah! ¡Qué asco! Mira, Panocho en el agua hay un gusano. ¿Un gusano? ¿No ves que es de goma? ¿De goma? Creo que Cardo nos ha gastado una broma. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! El Cardo me tiene harto con sus bromas. ¡Ah, qué suerte! ¿Suerte? Sí, buscando los dientes encontré el pincho que perdí hace un mes. ¿Verdad que tengo suerte? ¿Dónde sabrás con Dior Cardo? Seguro que preparo alguna gamberra ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 a ese bromista Eso estaría, pero que muy bien Pues escuchad lo que vamos a hacer Mirad, está dormido Pues verá que risa le va a entrar cuando abra los ojos Calla, gazpacho, que lo vas a despertar La primera parte del plan está saliendo muy bien Y ahora viene la segunda que es la más divertida Ya despierta Prepárate, Kumba Adelante, Pincho, entienda la mecha ¿Qué pasa aquí? No temas, Cardo No te haré nada He venido para ayudarte ¿Ayudarme a mí? Sí, soy Bromi El rey bromista del país de las bromas Un rey ¡Oh, qué gran honor para mí, majestad! Amigo Cardo Juntos realizaremos las bromas más geniales jamás vistas ¡Oh, qué ilusión! ¿Cuándo empezaremos, rey? Ahora mismo Vamos en busca de nuestra primera víctima ¡Sí, je, 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 je! Bien, amigos Empieza la función Todos a sus puestos ¡Marchando! Ese será el primero Toma, escóndelas en tu espalda para que no las vea Procura que no sospeche y en cuanto se despiste se las tiras encima ¡Qué broma tan divertida! ¡Oh, qué 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 broma tan divertida! ¿Qué te pasa, Pincho? ¡Te has cargado el flotador! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! ¡Oh, lo pincho! ¡Ah, lo pincho! ¡Ah! Es que yo tengo unas manos para estas cosas ¡Oh, qué broma tan divertidas! ¡Ahí los tienes! ¡Hanta valiencia por ellos! ¡Sí! ¡Menudo susto les voy a dar! ¡Ahí los tienes! ¡Es divertido! Este parece un buen lugar para preparar nuestra próxima trampa ¿Por qué tiras esa cola al suelo? No tardarás en saberlo Alguien se acerca, escóndete Cógela Cuando pasen, tiran fuerte Entiendo, tropezarán con ella y caerán en la cola ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Aaah! 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 Hagamos una gorda no escarmienta. Te lo dice Gaspachu. Pronto lo sabremos, amigos. Cuidado que viene. ¿Cómo te encuentras? Estoy hecho polvo. No te preocupes. La siguiente broma no fallará. Será explosiva. Me encantan las explosiones. Alguien se acerca. Vamos. Mira ese pastel que ves ahí. Es para la fiesta de cumpleaños del señor Sandío. Dentro de cinco minutos lo pasará a buscar. ¿Y cuál es la broma? Dime. Esta bomba hará explotar el pastel dentro de diez minutos en plena fiesta. ¡Esta sí que es buena! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Quieres robar un pastel! ¡Al ladrón! ¿Qué pasa? ¡Granuja, deja ese pastel! Como te atrape voy a zurrarte de lo lindo. ¡Devuélveme el pastel! ¡Ladrón más que ladrón! ¡No te escapes! ¡Sinvergüenza! ¡Toma! 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 ¡No te escapes! ¡Suelta el pastel! ¡Suéltalo, granuja! ¡Suéltalo! 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 Verás qué pastel de cumpleaños. ¡Es sorprendente! ¡Tenía razón! ¡Es un pastel sorprendente! ¡Oh! ¡Mi hermoso pastel! ¿Dónde está Cardo? ¡Ven aquí, ladrón! ¡Y has cargado el mejor de mis pasteles, maldito Cardo! ¡Toma! 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 ¡Escondeos! ¡Ahí viene el Cardo! ¿Estás preparado? ¿Preparado? ¿Para qué? Pues, para la siguiente broma. ¿Bromas? ¡Jamás! ¡Volveré a gastar otra broma! ¡Pedazo de sinvergüenza! ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Odio las bromas! ¡No creo que el Cardo nos vuelva a molestar! ¡Por fin podré descansar tranquilo! ¡Qué bien! ¡Qué casualidad! ¡He encontrado el pincho que perdí ayer! ¿Qué te pasa, gazpacho? ¿Haces footing? ¡Ah! ¡He he 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 he!